¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches, bienvenidos. Aquí estamos en otra noche de miércoles, aquí en este, no digo de miércoles por el clima, no digo de miércoles porque, me di a miércoles, ¿qué le pasa? Me está interrumpiendo la presentación. Tengo que vender el programa y me interrumpe, ¿qué quiere? No, una noche de miércoles no suena lindo, pero bueno, una noche de miércoles. Y según, hay miércoles que son lindos, o noches de miércoles que uno dice, pasé una noche de miércoles y lo dice con una sonrisa. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Muy bien. Bueno, otra noche de miércoles, otros 60 minutos que vamos a estar con ustedes, con toda la realidad local, se amerita la provincial y también la nacional. En la nacional hay mucho ruido, más de todo en la provincia de Buenos Aires. ¿Cómo le va? Buenas noches. Bienvenido, queridos colegas. ¿Bien? Bien, bien, todo bien. ¿Cómo han pasado esta semana de miércoles a miércoles? Renovado por el fin de semana largo, los festejos de la celebración por los 135 años de la ciudad de Rafaela. ¿Ahí anduvo por el centro, estuvo... ¿Fue largo o no fue largo? No sé. Dijeron que a la tarde hubo bastantes negocios cerrados, a la tarde suelto. Obviamente que la actividad pública siempre, digamos, es feriado, pero la privada siempre... Yo la noté comercialmente normal, la ciudad quizás no tenía el paisaje que acostumbramos a ver los días normales de semana, ¿por qué? Porque no había escuelas, no había bancos, no había actividad pública, entonces por eso mermaba un poquito la circulación de gente en la calle, pero comercialmente me parecía que estaba todo abierto, ¿sí? Cambiaba mucho el panorama... Hasta que estaba el cofre, abrió, mire usted. Cambiaba mucho el panorama lo que era la cantidad de autos estacionados, en los otros días se podía ver mucho más el espacio público, con más autos, con más vehículos. ¿Estuviste siguiendo un poco lo que fue...? Sí, bueno, fue un, digamos, un 235 años de Rafaela, muy particular, porque estuvieron todas las representantes de las ciudades hermanas, ¿no? Tanto de Susano, Sigmar Ingendor y Carcaboy, que es la última que hace tres años hay un hermanamiento, hay un compromiso de algunas relaciones multilaterales, digamos, en trabajar entre todas las ciudades hermanas, ¿no? De estos países, tanto de Alemania, España e Italia. Y, bueno, fue emotivo, ya obviamente ya se fueron, se fue cada uno a su país. Pero, bueno, se hizo en el Cine Belgrano, al final, por el tema de la amenaza, que no llovió el día lunes, a la hora de lo que... Bueno, en el Cine Belgrano no llovió, pero finalmente se hizo en el Cine Belgrano, bastante concurrido. Estuvo también previo a lo que fue la inauguración de la Escuela de Música, donde hubo también mucha gente. Eso fue el día domingo a la tarde, que ahí estamos viendo justamente algunas imágenes, donde hubo una importante presentación también de tenores, bueno, todo lo que es la ópera, así que un lindo fin de semana. Sí, yo lo decía esta mañana, digo, ojalá a futuro puedan ponerse de acuerdo, porque a lo mejor lo que digo es una estupidez, pero digo por ahí esos feriados nacionales, que a lo mejor no sean tan trascendentes, por ahí ponerse de acuerdo con la industria, con el comercio, canjearlos para que el 24, que es el día del Santo Patrón de la Ciudad, pueda ser feriado para todo el mundo, ¿no? Y disfrutar de las distintas actividades que se ponen en marcha a nivel Estado local y puedas disfrutarla, porque es una pena que lo que sucedió el día 24-24 no lo haya podido disfrutar toda la gente porque haya tenido que trabajar. Digo, no sé, habrá que negociarlo, habrá que ver, tenemos legisladores provinciales que tendrán que hacer aún más fuerza de la que está, bueno, hoy hay representantes, todos los que están en el Consejo de Rafaela tienen representatividad a nivel provincial, así que, bueno, habría que llegar a un acuerdo respecto a eso. Algunos me preguntaban, no hubo festejos populares, no pudimos disfrutar la realidad. Los festejos populares en sí estuvieron con la fiesta de las culturas, de las colectividades, donde también hubo espectáculos musicales y cualquiera podría haber ido a verlo, pero podría concentrarse más en el día 24, ¿no?, que es el día del Santo Patronio. Pero bueno, vamos a ver a futuro, es una discusión larga que se viene hace mucho tiempo. Pero fíjate vos que este año no se planteó con tanta intensidad como otro año. No, porque es que es una... A ver, si vos te lo ponías a pensar, es una discusión estéril. ¿Para qué vas a gastar energía? De nuevo, que me reúno con este, que reúno, es decir, siempre termina diciendo optativo. Digo, acá la única solución es cambiar la ley. Y si hay buena voluntad de todos los actores de todas las partes, es decir, bueno, cajemos algún feriado que esté dando vuelta por el día 24 de octubre. Marcelo, sí. Es menos... Digo, no es factible eso tampoco. Claro, no, porque es una ley nacional. Claro, que se declare feriado depende de los legisladores nacionales o provinciales. Provinciales. Pero bueno, el 9 de julio, que fue el bicentenario, había supermercado abierto, ¿no? Claro. O sea, que es el bicentenario. Bueno, pero está bien, pero allí es otra cosa por el descanso dominical, ¿no? Es decir, a ver, si vos... Es decir, los chicos que trabajan en los supermercados, los trabajadores descansan el domingo. Suponiendo que el lunes sea feriado, ellos trabajan igual, así lo prevé la ordenanza, así llegaron en este marco de acuerdos, sindicatos y comerciantes y supermercadistas. Bueno, pero no me quiero estante de esto. Está Hugo Menos, en un ratito nada más. Con nosotros vamos a hablar de todo esto. Hubo reunión en el Consejo el día martes por las 132 viviendas, por la mañana tributaria en el Consejo, y muchos temas que tenemos que estar tratando de lo que es el tema local. No me quiero desviar de lo que es la cuestión de seguridad. ¿Cómo lo están viendo? Bueno, a ver, el día martes hubo dos arrebatos, eso es un poco como sigue pasando, algunos robos también a casas durante... Anteriormente, durante el fin de semana también hubo arrebatos, y algunos robos a viviendas, ¿no? Y sumado a la cantidad de menores de edad involucrados en estos hechos policiales, a lo del día martes hubo un enfrentamiento también entre dos menores de edad, en donde uno de ellos terminó con una herida cortante en su cabeza, sin saber qué pasó, porque no se brindaron más detalles en el lugar. Fíjate vos que sigue preocupando para la Unidad Regional Quinta, y le pide a la ciudadanía que se extremen todas las medidas necesarias de seguridad para los motovehículos, ¿no? El día martes volvieron, relanzaron un comunicado desde esta unidad, bueno, cómo cuidarse del robo de motos que no cesa, ¿no? Que, bueno, que no solamente es privativo en nuestra ciudad, que si no a nivel país está sucediendo esto. Marcelo, ya está Gendarmería, ¿es cierto? Gendarmería ya está trabajando. ¿Y dónde está distribuido? ¿Cómo está? Y los operativos los van diagramando en conjunto entre la Unidad Regional Quinta, Gendarmería, bueno, todos los que intervienen en los organismos de seguridad, lo único que faltaría llegar aquí en la Fuerza Federal, donde ya tendría su ubicación, que estuvieron viendo el lugar, tendrían que terminar de ponerlo en condiciones, que serían las instalaciones del Nuevo Central Argentino, que es el lugar allí donde vieron para instalar la Policía Federal, otra fuerza que se suma a la ciudad. Lo que hay que remarcar es esto, a ver, robos hay, ¿sí? No lo podemos negar. Arrebatos hay, ¿sí? No lo podemos negar. Lo cierto es que hay una predisposición distinta, se ve la policía en la calle, se ve la gendarmería en la calle, digo, hay más prevención. Empezó a funcionar lo que es la brigada ciclista también, ¿no? Para algunos sectores conflictivos de la ciudad, donde la policía no podía entrar con los autos. Por ejemplo, vos agarrabas y perseguías a alguien en la ciclovía. Por ahí el vehículo tenía que buscar de policía, porque si no estaba la motorizada cerca, para perseguir a alguien que iba en bicicleta, tendrían que entrar con el vehículo arriba de la ciclovía, con el peligro que eso conlleva. Hoy con la brigada ciclista busca todas estas cuestiones así apaciguarlas y tratar de que así haya prevención también. Digo, a ver, no es la panacea, pero creo que vamos en un camino distinto. Creo que el Gobierno Nacional ha hecho la lectura correcta, después de estas dos marchas en Rosario, se bajó el tenor a la disputa política para priorizar lo que necesitaba la gente, vivir en una provincia mucho más tranquila, donde el delito y la muerte hoy supera la media nacional. Así es. Y bueno, estuvo el Ministro la semana pasada, el Ministro Pujaro, estuvo recorriendo diferentes comisarías. Cuando vino Lifchi, ustedes me dirán si era el jueves o viernes, me parece que el viernes fue, ¿no? Y bueno, recorriendo las comisarías. Bueno, obviamente que entre las cosas que faltan, tienen que ver los recursos, ¿no? Hay comisarías que hay que dotarlas por ahí de algún patrullero nuevo, de alguna camioneta nueva. Eso siempre hay que darle algún toque, que hace rato que no se entrega también. Eso me parece que eso... O sea, se está haciendo todo lo posible con lo que hay. Sí, hay motos nuevas así, guardadas para entregar. Creo que algunas ya llegaron a la región del Quinta, que son los recambios, que todavía no las han entregado. Seguramente van a aparecer en breve. Autos sí tienen que llegar, móviles tienen que llegar, porque, bueno, no alcanzan los que tienen. Algunas comisarías trabajan con uno o dos móviles, nada más. Vas a saber el personal, el policial que puede llegar. Bueno, con gendarmería ahora en la calle también esto ayuda bastante. Allanamiento nuevamente de la Brigada de Drogas, de la Brigada de Inteligencia de Drogas, a cargo de su comisario Javier de Secotti. Esta es una investigación que comienza en CEDES, San Cristóbal, y termina aquí en nuestra ciudad. Es una investigación que ya venía de antes también, por dos que hay detenidos, dos hermanos, que hay detenidos por el delito de estupefacientes, violación a la ley de estupefacientes. Terminó haciendo 20 allanamientos, cuatro en nuestra ciudad. Y, bueno, con un resultado general positivo, detenidos, secuestro de marihuana, cocaína, teléfonos celulares, que uno a veces dice, bueno, a veces no secuestrás la cantidad de droga que vos querés secuestrar, pero a veces estos teléfonos celulares te dan la pista como para seguir investigando y seguir haciendo distintos operativos. Así que, bueno, es decir, la investigación no queda ahí, quedó demostrada en estos nuevos 20 allanamientos, San Cristóbal, Ceres y Rafael. ¿Algún dato más para aportar del fin de semana? ¿Listo? Entraste como para hablar de todo y ahora estás callado. No, no, el tema de la inseguridad, cuando preguntaste cómo la veíamos, yo creo que sigue igual, no ha mejorado prácticamente, al margen de la predisposición. Para vos no ha mejorado. Para mí no ha mejorado, a pesar de ya estar la presencia de gendarmería con estos últimos hechos, por ejemplo, de arrebatos violentos, ocurridos en la ciudad, me parece que indican que todavía siguen... Yo creo que ha cambiado, a ver, yo no escucho todos los fines de semana tiroteos como se escuchaba antes, eso ya quiere decir que se ha avanzado. Yo no veo, a ver, todos los fines de semana teníamos 3 o 4 heridos de arma de fuego e incluso de arma blanca. Hoy eso no lo estamos viendo, esporádicamente siguen estando, pero por lo menos, a ver, ahí hay un trabajo y por lo menos eso bajó. Es decir, no estamos diciendo que bajó el delito de robos, no estamos diciendo que bajó el delito de arrebatos, no estamos diciendo que bajó el delito de robos de moto tampoco, estamos diciendo que se mejoró. Y una de las partes que se pedía era pacificar. Y cuando vos hablas de pacificar, hablas de estos tiroteos que veíamos en los distintos barrios de la ciudad, los heridos de arma en cualquier sector de la ciudad que ya casi no se ve muy esporádicamente, creo que el último fue entre barras de clubes prácticamente y no más. Digo, en esto se ha mejorado, ¿no? En esto me parece que no se puede ser necio y hay que decirlo. Lo otro, hay que trabajar. A ver, intendentes, concejales han puesto la mira en eso y cuando vino el ministro Pujaro, el mismo intendente de la ciudad se lo ha hecho saber en la última reunión que había que trabajar fuertemente en lo que eran los robos a viviendas y los arrebatos, ¿no? Recuerdan esto. No me quiero demorar más porque lo tenemos a Hugo Menos y seguramente a Hugo Menos y lo vamos a coser a pregunta esta noche. Así que, como está allí, vamos a ir a la primera pausa y ya regresamos. Librería La Oficina. Todo para su empresa, el colegio y también juguetería. Siempre los precios más convenientes y de mejor atención. La Oficina Librería. Colón 114. Cristal Sil, hielo purificado 100% seguro. Más de 30 años de experiencia. Aseguran la mejor calidad en la fabricación y distribución de hielo molido y rolitos. Envíos a domicilio. Ventas por mayor y menor. Pedidos al 431-809. Cristal Sil. Fresca calidad. Optical Encioni y sus secciones de lentes de contacto y audiología. Una empresa integral al servicio de la salud visual. Desde hace más de un siglo. ATI. Asociación de Trabajadores del Estado. CTA Rafaela. La tecnología nos conecta. La solidaridad nos une. Y estamos para darte una mano. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Para manejar, también tenés que usar la cabeza. Cuidá tu vida y la de todos. Usá casco. Las cosas tienen su personalidad. Solo hay que saber encontrar las nuevas joyitas. Joyería Líder. Nueva joyita en sus dos direcciones. Sarmiento 183. San Lorenzo 77. La sastrería. Moda para todas las edades y estaciones. Ropa que hace al hombre inolvidable. La sastrería. Pueyrredón 28. Cristóbal Coffee. Bar de Amigos. Tragos, desayunos, especialidades y el exquisito café. Cristóbal Coffee. Bar de Amigos. Sarmiento 280. Pinturería Baronetti. Que es pinturas venieras. Las mejores pinturas para exteriores e interiores. Dejate llevar por la inspiración para cambiar de tu mundo. Pinturería Baronetti en barrio Villa Rosa. ¿Todavía no los probaste? Te lo recomiendo. Probá los vinos de Finca Gabriel. El vino que siembra poesía en tu corazón. Finca Gabriel de Jorge Rubio. Vino en todo. Muy bien. Continuamos con la noche de Rafaela Noticias TV. Y lo habíamos anunciado. Está con nosotros el concejal Hugo Menosi. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Marcelo. Gracias por la invitación. Bueno, pero adelantaron lo que es la campaña política, digamos ustedes, ¿no? Lo traíamos hace dos miércoles atrás a Oscar Gasparotti, que ya estaba lanzado. Y podríamos decirse que con Oscar Gasparotti lanzado para el 2017 es como que se adelantó la campaña política y todos los partidos fueron hacia adelante, o todas las agrupaciones políticas, si no queremos hablar de partidos. Sí, a ver, básicamente creo que particularmente, y hablando de Oscar, él necesita también salir a hacerse más conocido, a, digamos, a tener una participación más activa en la cuestión político-partidaria para llegar a un 2017 con chances electorales concretas. Entonces, esta estrategia que está llevando adelante de ir barrio por barrio, de repartir volantes, de hacer colectas con útiles escolares, digamos, está llevando adelante una estrategia que tiene que ver con eso, con el conocimiento que no empezó este año, si bien él ya empezó a trabajar prácticamente a mediados del año pasado en lo que tenía que ver en lo que era la campaña de Miguel del Salgo Gobernador, después de Mauricio Macri presidente. Así que, bueno, es una persona que está trabajando en pos de eso. Y creo que muchas agrupaciones de distintos sectores políticos partidarios, yo particularmente veo al Partido Demócrata Progresista muy activo, veo a la Unión Cívica Radical activa, veo al Partido Socialista activo, veo a las distintas corrientes del Partido Justicialista, a los chicos del Frente Renovador que el otro día presentaron sobre ciberbullying, digamos, veo actividad política que tal vez antes, antes esto no se veía de la misma manera. O sea, antes tal vez se hacía política partidaria, digamos, un poco antes del cierre de listas, y bueno, y ahora se vive esto de manera constante. O sea, los que estamos en gestión tenemos que dividirnos, y los que no están en gestión obviamente pueden aprovechar esto, que también se tienen que dividir porque obviamente tienen también su actividad privada. Entonces, digamos, estamos en un combo, digamos, en donde estamos en un plano de igualdad, a diferencia que, bueno, que los que estamos en gestión por ahí tenemos un poco más de exposición. Ahora, esto no era difícil de ver, lo que después de las últimas elecciones, que esto podía llegar así, que había gente que iba a entrar a trabajar de otra manera en política, ¿no? No solamente a un mes antes de lo que es una elección, sino que se iba a empezar a mover adelante con propuestas, con otras cosas, visitando los barrios, buscando las necesidades. Y en eso creo que, digo, quiero que seas totalmente sincero, vos viste que era muy difícil a partir de todo eso, y de esos cambios cíclicos que se van dando en la política muy rápidamente, de que se pudiera mantener la unión dentro del PRO, cambiemos, como quieras llamarlo, que en algún momento iba a llegar la interna del partido. Sí, a ver, nosotros nos venimos manteniendo con una estrategia desde el año 2009, de la misma manera, 2009, 2011, 2013, 2015, pudimos llevar adelante una estrategia común en donde tratábamos de contener a todos los sectores que conformaban en aquel momento el PRO y que hoy se conforman o lo conforman, cambiemos. Pasa lo siguiente, tenemos una particularidad en donde el Partido Demócrata Progresista y la Unión Cívica Radical participan dentro del Frente Progresista Cívico y Social en la provincia de Santa Fe y participan dentro del Cambiemos a nivel nacional. Entonces, ahí vamos a tener probablemente una interna, si se da, cosa que particularmente no creo, pero no provocada por nosotros. En el caso del PRO, particularmente, creo que tiene que ver con el crecimiento. Creo que tiene que ver con que hay dirigentes que dicen, ¿por qué no? Yo represento los intereses de estos ciudadanos, yo quiero participar porque entiendo que tengo las mismas posibilidades que los que actualmente ocupamos cargos y es sano. Yo creo que tiene que ver con el crecimiento, yo creo que esto es algo que lo vimos el año pasado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde ampliamente nos fortaleció la interna. Yo particularmente soy de los que cree que si directamente Rodríguez Larreta hubiese ido siendo el candidato ungido y no hubiese estado Gabriela Miquetti, probablemente se hubiese perdido la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y pudiese haber cambiado la cuestión electoral a nivel nacional. ¿Las internas fortalecen y depuran? Las internas generalmente hacen daño. Partamos de la base que yo creo que la primera experiencia positiva la tuvo el PRO en el año 2015 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. ¿Por qué digo esto? El Frente Renovador en el 2015 fue con cuatro listas, sumaron 6.500 votos aproximadamente y después terminan quedando con 3.500 en las generales. El Frente Progresista Cívico y Social debe haber estado en alrededor de los 12.000 votos, en las PASO con tres listas y terminaron quedando solo con 10.000 votos. El Frente para la Victoria perdió muy poquitos votos, fueron con cuatro listas y lograron mantener más o menos la unión. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Las pruebas te muestran que después, lamentablemente, no se pueden acoplar, no se pueden sumar. Por eso uno trabaja para que, por lo menos lo que pasa en el PRO, más allá de las diferencias de los dirigentes, es tratar de componer, tratar de contener, tratar de acercar posiciones, cosa que muchas veces es difícil, pero que, bueno, que nosotros tenemos que trabajar en pos de eso porque sabemos que electoralmente nos puede hacer muy fuertes de cara al 2019. Bueno, a ver, chicos, así en la mesa... Sí, yo, Hugo, te quiero preguntar, te voy a sacar de lo electoral, a diferencia de otras veces, y te voy a preguntar sobre un tema que ustedes están conversando en el Consejo Municipal, un proyecto de ordenanza presentado por todos ustedes, los concejales de la oposición, sobre el tema de cuidado de mascotas, principalmente o específicamente perros y gatos, caninos, felinos. Ustedes, este proyecto de ordenanza, que busca de algún modo una castración masiva, a largo plazo o en el corto plazo, no sé bien cómo es, ¿se busca un mejoramiento de lo que ya se está haciendo desde el trabajo que se está haciendo desde el ámbito ejecutivo municipal, dentro del área de lo que es la Subsecretaría de Salud y principalmente lo que es zoonosis, digamos, la dirección de zoonosis? Sin dudas nosotros hemos notado un cambio en lo que tiene que ver con la nueva gestión de la Subsecretaría de Salud. Si bien el Intendente sigue siendo el mismo, nosotros notamos que por lo menos hay intenciones de cambiar algunos puntos, de hecho, mucho de lo que se plantea en este proyecto de ordenanza, que es el mismo proyecto de ordenanza que vienen presentando las protectoras a lo largo y ancho del país, en todos los municipios y comunas, si bien nosotros hicimos algunas modificaciones de forma, prácticamente presentamos el mismo proyecto una vez que tuvimos reuniones principalmente con las dos protectoras, digamos, que tienen personería jurídica en la ciudad, ARPA y el Amparo. Y pudimos reenviar el proyecto también a las chicas de proteccionismo independiente o de solidarios, como se los conoce, en donde ellos mostraron conformidad, obviamente, porque es la ordenanza que se viene trabajando desde hace mucho. Nosotros la presentamos de esa manera y evidentemente nosotros sabíamos que había algunas cuestiones que hacían ruido, que tal vez no teníamos, por ejemplo, que es una de las cuestiones que nos plantearon el martes por la mañana, no teníamos un servicio municipal de emergencias para personas, plantearnos un servicio municipal de emergencias para mascotas es algo que lleva conocimiento, logística, recursos, que hacen que, que es el artículo 6 del proyecto de ordenanza, que probablemente se vea imposibilitado. Y bueno, es un tema que nosotros quedamos en conversarlo nuevamente con las protectoras porque creemos que es fundamental poder lograr un consenso sincero, donde no quede ningún cabo suelto para poder avanzar en lo que falta. Porque nosotros reconocemos lo que se ha hecho, reconocemos que hay predisposición, reconocemos que hay predisposición de trabajar de manera conjunta, de hecho, dentro del articulado, en uno de los últimos artículos, habla de esta posibilidad de trabajar de manera conjunta con las protectoras. De hecho, se han dado muestras en estos días, en el barrio 2 de abril, donde se ha ido a hablar casa por casa y donde seguramente vamos a tener que seguir trabajando. Se ha logrado, yo hace cuatro años presenté el artículo 28 bis de la ordenanza 41-42, que es la ordenanza que actualmente regula a las mascotas y a los perros potencialmente peligrosos, en donde le solicitábamos esta posibilidad de que el municipio intervenga, como se hace en la localidad de Totoras, para poder ingresar en un lugar donde hay cuestiones que implican riesgos de salubridad pública. Y esto fue entendido, esto, digamos, lo hemos podido hablar con Brenda. Lisandro Mársico, en su calidad de abogado, también pudo explicar cómo después eso avanzaría a la justicia. La única intención es que los vecinos se hagan cargo de sus mascotas, pero que podamos exigirle la castración, porque lamentablemente en los lugares donde se corren más riesgos, los vecinos no quieren castrar a sus mascotas. Entonces, es dar un paso previo. Nosotros no te vamos a retirar los perros o los gatos, no los vamos a llevar al rema, vos te los vas a quedar, pero el tema es trabajar en la castración para que no continuemos con los problemas que tenemos ahora. Y Brenda, ayer por la mañana, nos dio una muy buena noticia. Que es que el quirófano móvil de 60 castraciones que tenía promedio por semana y que no alcanza, llegaron a 102 la semana pasada. Lo que haría estar en un porcentaje, digamos, que es lo que se busca como objetivo. Entonces, bueno, ellos hablaron, estas más de 100 castraciones estaban rondando el 11%, entonces, bueno, estaban conformes y creo que, bueno, es el camino que tenemos que seguir construyendo y bregando porque al tener los animales un alto nivel de parisiones, si no los castramos, todo el trabajo que se hace en 15 o 20 años se puede desperdiciar en muy poco tiempo. Por eso es importante que lo podamos seguir trabajando. Bueno, con campaña de concientización, me imagino. Sí, fuerte campaña. Se deja aclarado en la ordenanza. A ver, en la ordenanza hay muchísimos puntos que, digamos, que de hecho ya se están realizando, pero se quieren dejar ¿por qué? Porque nosotros tuvimos intendencias que han trabajado de una manera y tenemos esta gestión a partir de lo que está haciendo la doctora Vimo que vemos un cambio. Entonces, no queremos volver hacia atrás y dejarlo por ordenanza es mejor porque en cierta medida le ponemos límites al intendente que venga en el 2019 aunque sea de nuestro partido. ¡Epa! ¿Qué dijiste? En el 2019 vamos a obtener la intendencia entonces nos ponemos límites a nosotros mismos. Es muy fuerte y todavía no pasó la de concejales, ¿no? Y bueno, pero con Lalo, con Gasparotti, con el espacio Carrió... ¿Vos ya lo das a Gasparotti sumado a Bonino? Sí, en la conformación de las listas vamos a estar todos juntos. Sorpresa esto. No, no es sorpresa. ¿Vienen hablando con Gasparotti? A ver, porque a Gasparotti dijo acá yo con el único que hablo con Menosi. Y sí, o sea, yo soy el... Yo soy el nexo, no soy el referente, yo soy el nexo, yo soy el nexo, el que trata... Yo sé que te quiere preguntar otra cosa, pero a ver, fue muy fuerte lo que dijiste, es decir, ¿acercaron posiciones Bonino y Gasparotti? No, 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 acá hay que trabajar en un proyecto conjunto. Las posiciones... Las posiciones... ¿Lo acercaron? Las posiciones se van a ir acercando con el tiempo, seguramente. Hoy por hoy, hoy por hoy tienen alguna cuestión, alguna diferencia que creo que es menor y que la madurez política va a hacer de que lleguemos al 2017. ¿Somos un nene malo, digamos? No, no, no. Es decir, si no me ofrezco el camión no voy más. No, 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 no. El fútbol es mío y quiero ir a largo. Son dos personas de carácter fuerte pero que en su experiencia, cada uno en la actividad privada y de negociación, creo que van a llegar a buen puerto en el próximo tiempo, ¿no? Porque los resultados electorales también lo van a obligar. Bien, estamos escuchando a los chicos. Quería terminar este tema que le planteé de cuidado de mascota. ¿Por qué las protectoras utilizan, digamos, a los concejales de la oposición si la municipalidad dice que las protectoras ya venían conversando con ellos y trabajando conjuntamente? No, a ver, porque quizás entiendo que digamos, al estar el oficialismo en gestión, autoimponerse una ordenanza donde se piden cosas que por ahí no están tan de acuerdo y en donde nosotros venimos trabajando desde hace tiempo porque hemos dado muestras. Creo que Germán Botero desde tanto tiempo que está como concejal y nosotros que si bien hace menos pero que venimos acompañando el reclamo de las protectoras era más saludable que lo hiciéramos nosotros y que ellas por el otro lado pudieran ir trabajándolo con el municipio. Entonces, nos eligieron a nosotros creo por una cuestión de que sabe de que estamos muy convencidos y que tal vez el Ejecutivo no estaba tan convencido de los cambios. Hablábamos de varias reuniones el día martes y una de ellas fue con los representantes de propietarios de distintas florerías por el tema de los vendedores ambulantes. Fueron varios los pedidos que hicieron y también se tocó el tema de ordenanzas anteriores porque hay sobre vendedores ambulantes pero lo que ellos dicen es que hay una competencia muy desleal. Sí, esto es real y marca a las claras que tal vez se generan algunas confusiones. El vendedor ambulante debe ser vendedor ambulante mientras tanto la ordenanza no diga lo contrario. Nosotros no tenemos antecedentes en donde se han autorizado vendedores ambulantes de flores a instalarse en un lugar. O sea, lo que está prohibido son los puestos fijos de estos vendedores. Los puestos fijos están prohibidos hasta tanto una norma no diga lo contrario. ¿Por qué? Porque actualmente tenemos puestos fijos de otras actividades llámese praliné llámese venta de diarios y revistas digamos que están regulados carnivales. La ordenanza habla de jugueterías joyas baratijas tengamos en cuenta que estamos hablando de la ordenanza de ocupación del espacio público la 1989 que es de los primeros años de la década del 80 y hasta ahí tenemos ordenanzas que van por los 80 y por los 90 entonces es como que nosotros tenemos que revisar esto y hoy entre los floristas se decían distintas cuestiones por un lado que se cumplen las ordenanzas por otro lado María no voy a decir porque digo el nombre de la florida pero María nos decía que se le cobre una sisa más alta o sea algo que vaya de la mano que vaya de la mano con lo que el florista está haciendo con las florerías que es esto de alquilar un local de tener empleados de pagar derechos de registro de inspección digamos también poner en un plano de igualdad porque evidentemente es muy difícil de cercenarle la posibilidad de trabajo aunque también nos dijeron en un bol se prohíben los vendedores ambulantes a ver se hablaron y poniendo escaparates como hay en grandes ciudades de venta de flores que vuelvo a tener delimitados terminás el problema y terminan tributando igual que una florería todo todo es posible digamos y son cuestiones que nosotros las tenemos que ir analizando y poniéndonos de acuerdo con todos porque ahora nos pidieron las florerías una reunión tranquilamente podrían venir los floristas vendedores ambulantes y decir bueno nosotros queremos plantear esto y nosotros vamos a tener que escuchar de la misma manera bien Hugo a ver cuán directo así podés ser vas a votar el 39,5% de aumento de la tasa desde enero no no nosotros vamos a trabajar en algunas cuestiones puntuales que tiene que ver con ver primero el presupuesto que tenemos y cuáles son los gastos que necesitamos que nos expliquen porque en realidad pasa esto si nosotros decimos no nos parece bien el 39,5% tenemos que decir por qué primero porque entendemos de que los gremios para el año que viene planteando una supuesta inflación no creemos que se van a poder arreglar en un 39,5% si es que la inflación real baja eso en primer lugar también por lo que estamos viendo ahora que algunos gremios han podido arreglar más o menos bien y hay otros que no y porque planteamos que la tasa no es retroactiva o sea no podemos estar pensando no nos quedamos desfasados el año anterior eso no lo no lo vemos eso por un lado por el otro el escalonamiento por qué por qué no lo pueden ver si hoy los gremios se están planteando que quedaron desfasados su sueldo por qué un estado más allá del codor político no puede decir quedamos desfasados porque es imposible que hayan quedado desfasados porque el porcentaje más alto de incidencia en el costo de los servicios es el sueldo del trabajador y FESTRAM arregló un porcentaje mucho más bajo entonces esa es un lugar por donde no nos pueden correr a ver hubo incidencia en el aumento del combustible hubo incidencia en el aumento de los repuestos es real pero la incidencia más alta tiene que ver con el costo del trabajador municipal entonces cuando me dicen che no en realidad lo hacemos porque quedamos desfasados si en realidad el sueldo del empleado municipal me aumentó un 40% o sea por un lado vamos por ahí y por otro lado vamos al bolsillo pero está bien te pregunto para entender y para que la gente entienda porque finalmente si vos le das un 30% de aumento o 32 o 33 ¿cuánto le dieron el año pasado? 12 más 7 más 7 acumulado 12 más 7 más 7 dado un total de 28 28 y el aumento del empleado municipal fue 32 ya tenés ahí 2 o 3% menos suponiendo que le hubieras dado lo mismo siempre lo que nosotros queremos o lo que tratamos es que vaya debajo la tasa con respecto suponiendo que le hubieran dado lo mismo digo ¿qué ha desfasado? porque los otros insumos han aumentado si pero la incidencia más grande es el trabajador sin duda sin duda de hecho digo porque si ustedes van a ser el gobierno en el 2017 van a estar en el mismo problema claro pero nosotros vamos a ser más eficientes para administrar los recursos eso está clarísimo o sea a ver no quiero criticar porque soy de los que construye y de los que mira siempre para adelante pero acá hay muchas cosas para hacer mucho mejores que probablemente el hecho de estar tantos años en el poder implica de que los funcionarios se achanchan y lamentablemente no tienen una visión a largo plazo como uno cree tener tiró muchos títulos Menosi ¿va a ser candidato de intendente en 2019? no 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 hay otro se puede confirmar quién va a ser a tres años candidato porque la decisión de emprue es decir bueno vamos a ir por la intendencia porque veo algún discurso que no escuchaste ahora tuyo puede ser que no haya escuchado hasta ahora yo no estoy planteándome como candidato pero hay un discurso mucho más fuerte de cara a la intendencia que antes no estaba puede ser a ver nosotros ya tuvimos una experiencia ahora en el 2015 donde después de mucho tiempo nos fue muy bien nosotros el hecho de ser siempre terceros en las elecciones pasar a ser segundos teniendo al oficialismo provincial que había ganado las elecciones de 2013 para nosotros fue un triunfo poder lograr lo que logramos entonces esto la verdad que nos anima muchísimo y seguramente con un resultado electoral muy bueno en el 2017 vamos a quedar bien parados de cara al 2019 esto lo hago como un análisis también tal vez lo hago como una expresión de deseo tal vez lo hago muy optimista pero creo que nosotros estamos bien posicionados de cara a disputar la intendencia en donde el oficialismo local probablemente Perotti le tenga que pedir a Castelano que trate de renovar porque no tiene otro candidato potable entonces nosotros en esto se genera una oportunidad y segundo porque lo llevaban a Reutemann que salió en segundo bueno lo dijo él lo dijo él en Calpán y siempre salió en segundo hasta cuando fue candidato gobernador salió segundo y gana por la ley de EMA le ganó Sandy Saga si lo llevan a Reutemann salió siempre en segundo bueno no pero ya Reutemann creo que es su última gestión y aparte tiene mandato hasta 2021 así que no no lo vamos a tener dentro de la grilla bueno Hugo muchísimas gracias por favor gracias a ustedes corto y regresamos cuando todavía no sos grande pero ya no sos chico ¿qué sos? lo que te conviene no llevas al club pará pará ¿a dónde me voy a llevar en medio de la pista? vas acá apretás acá y listo Martín pero no si sabés que no sé usar este artefacto a los chicos y a los grandes les encanta la chocolatada ahora se les suma el nuevo sabor mix leche chocolatada y dulce de leche y lo like los tiempos cambian nuestros planes también en Sancor Salud evolucionamos junto a vos para cuidarte para darte lo mejor para estar siempre cerca conoce nuestra nueva línea de planes evolución Sancor Salud creamos el centro de formación con capacitaciones laborales grandes construimos el salón auditorio con capacidad para 150 personas remodelamos integralmente la sede social construimos el sector de atención al público sala de espera y sala de reuniones y te asesoramos en jubilaciones obra social ART y trámites legales en forma gratuita somos SEO nos une el trabajo centro empleados de comercio ofrece servicios en salud farmacia jardín turismo deporte talleres biblioteca más información en sede gremial y facebook agua fresh bidones de policarbonato de 12 y 20 litros sifones de 1500 centímetros cúbicos controles de calidad avalados por la universidad tecnológica nacional libre de arsénicos amebas y otras bacterias cuide su salud y la de su familia tome agua fresh envíos a domicilio sin cargo llamando a Juan 15 57 1064 1963 2013 paso sociedad anónima 50 años mutual venur una institución a tu servicio emergencias enfermería odontología laboratorio cardiología pediatría ginecología traumatología dermatología otorrinonaringología clínica general farmacia te esperamos en el centro de salud Pristo sindicato personal industria de la carne y sus derivados del departamento castellanos secretaría arenales 546 teléfono 425 388 comedor el tato el rey de la mamora los esperamos de lunes a lunes en el tiger así en ruta 3470 y en chile 49 para disfrutar de una buena comida y un ambiente familiar reservas al 427 550 420 280 o al 15 59 69 63 este sábado en comedor el tato grupo manantiales gasoducto martínez brega para que se incluya la mayor cantidad de localidades hemos presentado en la cámara de diputados un proyecto solicitando que se realicen las gestiones necesarias ante nación para que sean incluidas en el gasoducto industrial esperanza rafaelas un chales la mayor parte de localidades del área de influencia con todo el diputado osmar martínez del partido socialista frente progresista sin impulso social al dar cuenta del proyecto de comunicación de su autoría enviado esta semana a la legislatura bien continuamos con la noche chata fan de noticias que me cita recién varios títulos bueno vamos a empezar con algo de los informes nos quedan pocos minutos arrancamos porque uno de los temas de la semana fue la 132 vivienda hubo reunión el martes a la noche en el consejo municipal también no le preguntamos a Menosi porque teníamos el informe tuyo bien perfecto vamos a tratar de hacerlo más concreto y preciso para que también todos podamos exponer los informes 132 vivienda hablamos de las ubicadas en lo que se conoce como la medialuna ahí vemos algunas imágenes y se darán cuenta de por qué se llama la medialuna este terreno en calle Anduiza Álvarez y Garibaldi en barrio Villa del Parque fechas como para ver los plazos y qué es lo que está pasando ahora en 2014 enero de 2014 se firma el convenio entre Nación y Municipio porque esos terrenos eran de la municipalidad y los dona a la Nación para que se pongan allí construir estas viviendas y estas 8 torres en lo que es el programa Procrear eso fue en el 2014 en enero cuando se firma este convenio en mayo de 2014 comienza la obra en mayo de 2014 marzo ya se empieza a acercar digamosle mayo comienza la obra oficialmente ahí había 18 meses para que se termine esa obra o sea que en un año y medio de 2014 tendría que haber estado terminada hablamos de que en octubre del 2015 más o menos tendría que haber estado terminada la obra octubre del 2015 el 9 de mayo de 2015 se realiza lo que es el sorteo se acuerdan en el Cine Belgrano 2.000 familias que se inscriben bueno allí se acuerdan que hubo algunas quejas de algunos adjudicatarios que no estaban de algún tipo de fraude bueno eso nunca prosperó digamos y eso siempre siguió adelante en 11 de abril del 2016 hubo un segundo sorteo que fue para lo que tiene que ver con la ubicación pero ahí no entraron todos los 132 sino que hubo unas 108 familias que eran los que contaban ya con la aprobación de la preventa lo que estaba más avanzado lo que tiene que ver con este trámite del crédito recordemos que esto lo maneja el banco hipotecario no más ya que los fondos son de la ANSES en agosto se informa que terminan las obras o sea agosto de este año hablamos que en un principio tenían que haber estado en octubre del año pasado terminadas y finalmente en agosto primeros días de septiembre la municipalidad dada con la firma de manera aniso lo que es el final de obra o sea que termina casi un año después las obras a ver hubo algunas demoras se acuerdan que hubo no quiero decir que por eso sean las demoras pero hubo algunos problemas con la UOCRA recuerdan que hubo algunos días de paro aparte se acuerdan que yo había dicho que hubo problemas en los tableros eléctricos hubo dos o tres problemas más se habían robado cosas se habían robado cosas pero crees que tiene una cosa así todo estuve averiguando y no sé si está evitable porque hasta hace dos días atrás las columnas alumbrado y adentro no podían solucionar el problema quedaban patadas y hay algunos pisos que se están levantando esto es un gran problema para las familias que están esperando porque lo que comentaban en el consejo es que muchos de ellos se les vencen los contratos de alquiler y realmente no pueden seguir pagándolo o extenderlos bueno a ver justamente yendo a eso la reunión del martes fue una reunión importante porque había más de 100 personas en el consejo estaban todos muy enojados se les está pidiendo una reunión a Buenos Aires porque acá como que el banco es un banco que aparentemente el problema es ahí porque ya está el final de obra ya está todo terminado y en cuanto a habitable son edificios que están cerrados las familias no entran desde bueno abril por ahí que se ve la posibilidad de verlo no lo están viendo no saben como está está todo cerrado o sea que tienen sus ciertas dudas otra cuestión es que cuando fueron a ver eran más chicos de 60 metros pasaron a 44 metros cuadrados o sea eran más chicos de lo que se les había prometido o sea la situación está muy complicada están muy enojados y no son pocas y yo lo que puedo percibir es que hay un margen de paciencia esto no es que se va a venir el mundo bajo pero hay un margen de paciencia menor muy corto que seguramente puede llevar a algún tipo de protesta más fuerte a eso me refiero es decir ¿en qué quedaron los concejales municipios acompañar este proceso de los adjudicatarios en reclamo al hipotecario al gobierno nacional? bueno le han puesto justamente esta mañana le entregaron una nota en el barco hipotecario donde le piden una reunión en menos de 7 días con gente del hipotecario de nación que es la que maneja todo digamos por acá como que están en el aire digamos no conocen pero hay un plazo de 7 días si ese plazo no se cumple bueno seguramente tomarán otro tipo de medidas algún tipo de protesta un poco más fuerte pero por ejemplo las casas ya se evaluaron un 26% más de los departamentos de lo que fue tiempo atrás 800 mil pesos en ese momento valían hoy de estar calculo que obviamente pasando el millón si hablamos de esos porcentajes hay familias que hace 15 meses están pagando ya están pagando la preventa digamos hay cuotas de mil pesos de 100 pesos pero están pagando para no tener nada para no tener certeza porque no saben qué es lo que va a pasar porque también dijeron que iba a haber una revisión yo sé que los muchachos no van a llegar a la gran informe pero medianamente el de no hay problema el de Fernando ya estuvo planteado estuvo planteado pero digo rápidamente esto que están pagando la preventa y no tener la certeza ¿cómo es? bueno hace algunas en 15 meses que lo están pagando y no no tienen nada incluso algunos todavía no tienen la sorteada la ubicación porque cuando se hace el corte que se sortean las primeras ubicaciones se hace el corte justamente de los que estaban avanzando la preventa quedaron unas 108 nada más o sea que ahí saqué la cuenta unas 24 25 familias que todavía ni siquiera saben qué departamento tienen y la última información que tenía la gente era que el banco hipotecario quería volver a revisar todo le están citando para revisar todo y para revisar algunos ya estaban aparentemente adjudicados superadjudicados con la preventa y ahora le vuelven a apelar todos los papeles lo que dijo el concejal bonafele que le dijo el gerente del banco es que antes de fin año la entrega lo que pasa es que eso dicho en este contexto es pobre ya falta poquito un mes un mes y medio terminamos creo 30 segundos Mica te quedó algo lo que comentábamos con Hugo Menos y la reunión con aquellos representantes diferentes florerías de la ciudad en que quedaron desde el ejecutivo se comprometieron a darle soluciones más que nada por el tema que hablábamos antes los puestos fijos de estos vendedores ambulantes que como dice la ley deben ser ambulantes y no deben estar fijos en algún lugar como le pasa a algunas florerías que se le instalan en frente de ellos y vos que entraste ladrando del coma ¿te quedó algo sobre el tema mascotas? hablando de ladrando bueno el proyecto la idea de este proyecto de ordenanza es una una especie de castración masiva esterilización de perros y gatos masiva a diferencia de como se venía haciendo que es un poco digamos acotada se busca que todos tengan la posibilidad de llevar sus animales a estos quirófanos móviles o a estos quirófanos que utilizan la municipalidad para hacer este tipo de castraciones sin embargo la municipalidad ya viene trabajando en este tema no es que no está haciendo nada por eso por ahí un poco no termina digamos de cerrar mucho uno ve que se busca un mejoramiento de lo que ya se está haciendo pero ya se está haciendo digamos bueno por lo menos se lo explicó que justamente para que quede asentado en alguna ordenanza claro me parece que se está buscando darle ciertas facultades al municipio quizá que le hagan falta pero me parece que que por ahí es un poco abundante digamos me parece que también lo más trascendente esto es de que el municipio pueda obligar a aquellas personas que tengan perros o gatos que generen problemas a los demás ya sea problemas de salud o diferentes problemas se los puede obligar por ejemplo a ser castrados y luego devolvérselos no es que se los van a sacar y van a ser llevados al redema sino que son devueltos pero con la idea de que dejen de generar estos problemas o estas problemáticas hacia los demás vecinos si yo creo que hay que trabajar fuertemente en la concientización más de todo introducir cambios culturales en la gente a la hora de moverse con las mascotas porque si vamos a la ordenanza que hoy está vigente la infligen todo el tema de salir a parir con el perro con la palita con la bolsita es decir nadie lo hace y es muy difícil de controlar también es muy difícil de controlar también si si yo creo que lo que se busca aquí principalmente creo que por ahí va a ser la cuestión disminuir la sobrepoblación de animales digamos uno de los focos o ejes centrales de este proyecto de ordenanza igual acá si no trabaja aprovechando esto que está en el área metropolitana si no trabaja en conjunto es un problema porque si no castra Bella Italia no castra Roja no castra Susana o castra Menos no se trabaja aprovechando esta cuestión metropolitana entre los pueblos se van tirando todos los perros ¿se habló de eso el consejo? eso no pero se hablaron varios temas y se van a seguir hablando uno de los temas también que se habló uno de los artículos fue el que habla de regular aquellos criaderos de animales clandestinos Brenda explicaba que a ver es un negocio es una actividad económica y que ellos no pueden hacer nada con aquellos que están en regla aquellos que tienen el criadero en ley pero si lo que pueden hacer es atacar aquellos que son clandestinos y que no tienen a los animales en buenas condiciones pero esta piola esto que decía Julio de trabajarlo en el área metropolitana eso no se tocó en el consejo bueno mira esta es la idea ya seguramente que el lunes empezará cuando se reúnen en comisión se puede sumar un artículo más ya que se sacó el 6 el del servicio de emergencia es un ente área metropolitana pero si eso es fundamental porque si no se van tirando de lo que pasa ahora se van tirando los perros nos quedan dos minutos algún otro tema que quieran tocar contar no volviendo al tema de inseguridad que planteábamos al principio la policía comunitaria ya tiene habilitado ahí en el salón si si ya están en el barrio barranquita estuve viendo los otros días y están así hablando de área metropolitana el día martes se llevó a cabo un procedimiento abreviado en donde un rosarino un masculino fue condenado a 6 años y 8 meses porque por un robo en la localidad de Susana un robo a mano armada producto de un procedimiento abreviado fue condenado a 6 años y 8 meses de prisión de cumplimiento efectivo en un supermercado exactamente el 24 de mayo 24 de mayo de este año algo más nos vamos no queda más tiempo hasta el próximo miércoles entonces nos reencontramos nuevamente con Rafael de Noticias TV chau yo soy un vicio más en tu vida soy un vicio más porque no me dejas si es que soy tan solo un vicio tu vicio yo soy un vicio mal en tu mente soy un vicio mal no me podés dejar porque soy tan solo un vicio tu vicio y cuando estés masturbando a la nena en tu hotel de piramal no te hagas problema no vale la pena alguien en mi